Buen día, ¿cómo está el mate? Está bárbaro. Bárbaro la mañana ya. Que te reciban con un mate. Síntomas de que esto va a andar muy bien, más con la cantidad de inscritos que tienen. La verdad, Guille, buen día, ¿cómo estamos? La verdad que contento, contento. Bueno, acá el presidente de la subcomisión ha trabajado mucho para esto. Un marco realmente que nos sorprende por 230 corredores como se van a ser presentes hoy acá en nuestra ciudad. Es un muy buen marco como para que esto sea una fiesta. Cevita, ¿conforme? Sí, la verdad que esto va a ser una fiesta. Venimos trabajando hace rato y por suerte logramos lo que esperábamos. Así que... Sí, bueno, pero... Bueno, gente del ciclismo de toda la vida. Jorge, te veo laburando acá bien. Sí, colaborando con el impresionante presidente que tenemos, Sebastián García. Todo el grupo, no voy a hacer nombre de todos los demás porque sería horrible que me olvidara de alguno, pero Sebastián, es el signo que significa la comisión en sí. Honestos, trabajadores, humildes. Así que estamos muy bien y por eso estoy acompañándolos. Poco, porque estoy poco trabajador, ¿no? Bueno, ayer han trabajado y el viernes han trabajado desnudadamente para dejar las cosas estas en condiciones. Ricardo, las palabras para la gente, ¿la verdad? Mira, el agradecimiento muy especial a los que están en este deporte. Díaz que pone todo el empeño necesario, que es nuevo. Yo no tengo mayor trato con él, pero le pone todo el empeño necesario para que esto sea una realidad. Y bueno, con un viejo veterano del ciclismo que es Alba, me estaba acordando recién de alguien ya fallecido, que le pusimos mucho empeño en una época que era Enrique Rastelli, al cual yo quería mucho. Y por supuesto, escarafía que conduce todo esto y que hace que las cosas funcionen. Cuando hay gente que tiene ganas de trabajar y que las cosas funcionan, pasa una cosa honesta con la cantidad de inscritos que tienen hoy. Por eso agradecerle a todos los que de una u otra manera están trabajando en esto y ojalá siga así. Ojalá siga así. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos.